25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, vai director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro del elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall, Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros, el programa de debate, de discusión, de contingencia más entretenido de la televisión chilena. Quiero arrancar el programa el día de hoy saludando a gente de China. ¿Sí? Me han estado escribiendo unas personas de China, así que están esperando que les mande el saludo con nombre y apellido, así que saludo a Rafa Piñeiro y Chico Paulo, que están en una ciudad que se llama Juan Su. Dice que nunca se pierden Sin Filtro. Todos los días... Ahí está la música. Teniente Dam es una cosa impresionante. Yo digo China y te metes música de China. Ah, está Chicho. Ya. 90 mil personas votan en el extranjero, me informa EUG. Y cámbeme la música, póngame póngame algo más... No, otra. Otra. No, ponme algo más tenso. Todos los días o día por medio, siempre hay gente que nos está encarando, diciéndonos cosas, ¿cierto? A través de Twitter, de la prensa, ¿cierto? De Instagram, de Facebook, que nos saquen del aire, que esto es que uno que grita, que esto no puede ser. Bueno, ponme Eugenio la placa, por favor. Lo que faltaba. Yo les recuerdo que con Sebastián nosotros tuvimos una pelea a combos. ¿En serio? ¿En serio? Y le gané. Y él lo sabe. Hay testigos. A Nicolás Larraín, a Felipe Bianchi, Pablo Maquena. Se tuvo que meter hasta Mario Pergolini, señoras y señores, a resolver el problema. Gigante. Y le gané, él sabe. No quiero debatir con un alfajor de pollo, dice Sebastián Isaguirre. Alfajor de pollo, ¿eso? Si no existe un alfajor de pollo. Ah, por eso. Y no debe ser rico. Dice, porque rechazó las invitaciones de Sin Filtro. Efectivamente, Pasita lo ha llamado tres veces y él dice que no, que no va a venir a discutir con un alfajor de pollo. Sebastián. Fuimos amigos, en algún momento peleamos, pero aquí hay garantías para todos. Si tú quieres venir, tienes un espacio, te puedes sentar en el lado del rechazo o en el lado de la prueba. Esta invitación es para todos. Este es un programa democrático. Aquí pueden venir cualquier persona. Esta es definitivamente la casa de todos. Así que, Sebastián, estás invitadísimo cuando quieras. Ya. Saludo a la pandilla. Póngame la música, teniente, por favor. Volvemos al programa. A mi brazo derecho. Qué camisa que metió hoy día. El Arnold Schwarzenegger, señoras y señores de la derecha. ¿Cómo está Pancho Rego? Bien, Gonzalo, bien. Ahí estamos. Aguantándola, contento. Un día más, un día más de programa. No vamos a dejar de venir. Así es. Está más golpeado que Rocky, dicen. Y más golpeado. René Naranjo. ¿Cómo está, René? Buenas noches. Muy bien. Cerrando ya esta nueva semana de Sin Filtro. O sea, con mucho ánimo y con muchas ganas de aportar, de ayudar a la gente ahí que de verdad quiere informarse, que de verdad quiere conocer lo que dice la nueva constitución. Y claro, estamos aquí para entregar buena información. Cierto. ¿René algún libro para recomendar hoy día? No, la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana me vengo con libros. Perfecto. La Scarlett Johansson de la historia. Magdalena Bervilá. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Aquí estoy de verde esperanza y a lo mejor algunos dirán que parezco un poco militar. Hacía un rando a las fuerzas armadas. Puede ser, puede ser, puede ser. Me dicen que en cámara no se ve tan verde en cámara, pero no se ve tan verde. No se ve tan verde, pero es que es un verde carabinero, ¿viste? Un verde carabinero así particular. Así que ya que me celebraron ayer que estaba de Barbie, hoy día estoy un poco más serio. ¿Y la canción le gusta o no le gusta la canción? Dígala. No, a mí no me importa que a mí me guste, lo importante es que a la gente le guste. Pero a usted le gusta o no? Yo escucho que está buena igual el tono. No la he escuchado. Es pegote. Es pegote. Es pegote. Es pegote. Seguimos saludando a nuestros invitados, parte de la pandilla siempre, toda la semana. Don Fabián, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Un saludito. Sí, como es ya tradición. Música especial. Un fuerte saludo ya que estamos discutiendo de vivienda. Fabián, ¿a qué huelga, paro, tómale que te manda saludos? No, esta vez voy a saludar a todas las organizaciones que han luchado durante décadas por el derecho a la vivienda, justamente como estamos hablando de esto, a deudores habitacionales, a comités de allegados, a comités de vivienda, que si es que vamos a hablar de vivienda propia, hablemos en serio y escuchemos a los que han luchado por décadas por ese derecho en las calles, en la movilización y no a las fake news de Twitter, a los opinólogos de Twitter, que escuchamos mejor a los que han sido protagonistas y han luchado por eso contra bien temática. Ok, ya vamos a hablar de las fake news de Twitter y todas esas cosas. Otro tremendo invitado esta noche es José Toro, abogado y actual secretario general del PPD. José, buenas noches, bienvenido. Hola Gonzalo, buenas noches. ¿Contento? Muy contento, muchas gracias por la invitación. ¿Quiere mandarle un saludo a alguien? A mi familia, siempre. A mi padre, a mi madre, a mi familia, es bien grande. Perfecto. Póngame la música de Kill Bill, si la tiene. No, teniente, yo sé que no la tienes preparada, si te estaba probando. Puede ser Juego de Luces, Redoble de Tambores, viene nuevamente al programa. Uy, qué atroz, eso es como del terror. A ver. Kill Bill versión Zen, señoras y señores, ya está junto a nosotros Tere Marinovich. Marinovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Lo dije bien? Marinovich, Marinovich. Marinovich. Marinovich, lo dije bien, ¿o no? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Usted no necesita más presentación, ¿o no? Muchas gracias, muy bien estoy. Sí, es verdad que Gastón te pidió plata en lanchado, ¿no? Sí, he recibido como 500 mails, varios de sin filtro, no sé, lo están pagando mal, parece. Estamos con problemas de caja porque me han llegado varios, sí. Ya, ya vamos a hablar de eso, pero quiero arrancar, quiero arrancar el programa con mucha gente, como les dije, nos habla, nos reclama, nos dice cosas por Twitter, muchos nos felicitan, por cierto, pero cuando te habla el presidente de la república, hay que responder. Estas fueron las declaraciones del presidente en lo que está haciendo su gira en el norte, miren. Los invito a todos a que combatamos las noticias falsas. Acá hay gente que está difundiendo noticias falsas respecto al contenido de la constitución, diciendo, por ejemplo, que las casas no serían heredables con el proyecto de nueva constitución. Eso es absolutamente falso. Cada uno de ustedes puede votar como su conciencia le dicte el 4 de septiembre, pero hágalo en función de argumentos verdaderos. No crean todas las mentiras que muchas veces se difunden de manera maliciosa por redes sociales. Infórmense, lean el proyecto. Ahí estaba Gabriel Boric, sin decir, obviamente, que le estaba hablando a Pancho Reo y lo que fueron sus charlas, ¿cierto? Que estuvo haciendo en Angola, en parte del sur, donde Fernando Atria sale a encararlo, después Pancho se trenza con Atria. Pancho, yo creo que muchas personas están esperando aclarar lo que está diciendo el presidente de la república. A ver, presidente, primero, ustedes no se meten a estas peleas. Hay temas mucho más importantes que ver, hay problemas de seguridad bastante graves. Y yo le quiero recordar que yo estoy acá hablando por tres años en los que mi sector estuvo callado. Fueron tres años en los que a nosotros se nos aplastó. Fueron tres años en los que nosotros tuvimos que guardar silencio respecto a todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Y yo lo que estoy haciendo acá en esta manera es levantar la voz por todo un sector que durante todo este tiempo se había quedado sin voz. Y lo voy a seguir haciendo porque creo que la libertad de expresión es un derecho básico en democracia. Y aquí estoy para representar la voz de miles y por qué no decirlo miles de chilenos que día a día me están brindando su apoyo y están agradecidos de cómo estamos enfrentando este debate constitucional. Lo segundo, presidente, usted no se puede hacer cargo de fake news que están corriendo en redes sociales. O sea, nosotros, y yo particularmente en ningún momento sostuve que las viviendas no iban a ser legables, presidente. Si usted sabe que hay una distinción muy básica entre el derecho de propiedad y un derecho de segunda generación como es el derecho social de acceso a la vivienda. En el derecho de propiedad usted sabe que hay dominio y hay herencia. Lo que nosotros estamos haciendo es una interpretación jurídica respecto a una norma que consideramos que fue mal redactada. Y yo no sé desde cuándo la redacción y la interpretación jurídica de una norma por parte de abogados va a ser considerada una fake news. Nosotros lo hacemos con antecedentes concretos, nos remitimos al texto. Y lamentablemente, en materia de acceso a la vivienda, no se garantizó el acceso a la vivienda propia. Para mí eso es grave. Sí se habla de goce, que es solamente uno de los atributos del dominio. Y también se habla de la seguridad de la tenencia. Y hay que recordarle a toda la gente que no está viendo en sus casas que la relación de una persona con un bien son cuatro. Propiedad, posesión, mera tenencia y precario. Y acá estamos hablando solamente de tenencia. Entonces, es una interpretación jurídica, libertad de expresión. Y acá me voy a parar siempre de una persona que está defendiendo las ideas de un sector. Porque nosotros creemos en la propiedad privada como mecanismo de distribución y como base del desarrollo social. ¡Echo! No, no, pero yo no entendí que en ningún momento el presidente está respondiéndole a Pancho. O sea, eso es un delirio. No, no, perdona. Por eso, por subirse al caballo, ahí tú anduviste cayendo. No, perdona, perdona. No deliriemos. Ok, ok. Tere Marinovich. No es lo relevante si le habló o no. El asunto es que el presidente, supongo yo, es abogado, ¿no? O al menos estudió cinco años de derecho. Y entenderá, sabrá, habrá leído el borrador de nueva constitución. Y sabrá, dado que después de leerlo, se habrá hecho cargo y habrá comprendido que cuando se dice que se asegura la tenencia de la vivienda propia, lo que se está diciendo es que la propiedad de la vivienda social, perdón, la tenencia de la vivienda social, lo que se está diciendo con eso es que la propiedad de esa vivienda social no es de la persona que tiene esa tendencia, sino que son dos cosas distintas. Eso está claro, está en el texto. Tenencia, tenencia, no propiedad de la vivienda social. Y además eso coincide con su propuesta de arrendar viviendas sociales. Por lo tanto está todo bastante claro y bastante coherente. Entonces, una cosa es tener dos opiniones respecto de cuál es la forma en que se debe entregar propiedad a los chilenos y otra cosa es mentir, falsear. Está en el texto, tenencia de la vivienda social, no propiedad sobre la vivienda social. Está en el texto del derecho de propiedad en toda su especie y sobre toda clase de bienes. Hagámoslo. Ah, entonces vamos a votar. Vamos a votar para que la gente en la casa... Fabián, Fabián, vamos con Fabián. Yo entiendo que Pancho en el fondo hace su interpretación personal. ¿Jurídica? Sí, pero jurídica, pero absolutamente por fuera de lo que incluso tú conoces el artículo 19 del Código Civil. De cuáles son las normas de interpretación. Cuando la ley es clara, no se va a desprender la ley del tenor literal. Sobre el texto de consultar su espíritu. Es uno de los argumentos más absurdos que yo, de hecho, te decía a ti, mira, yo por amor propio jamás defendería algo así porque quedarían ridículos en los tribunales. Uno como es abogado litigante sabe cuáles son los argumentos que son totalmente absurdos de los que más o menos pueden entrar dentro de una categoría jurídica. Y decir que por mencionar en el texto que se va a gozar del derecho a la vivienda, se está refiriendo a los atributos del dominio que es uso, gozo o disposición, es una opción absolutamente sin sentido. Es ridículo. ¿Y cuáles son los vínculos de la persona con la propiedad? Sí, y clarísimo. El derecho a la propiedad está recogido, lo hemos dicho. Después. Y bueno, tú lo dijiste, la media tenencia, etcétera. No, no, pero vamos en orden. Propiedad, posesión, media tenencia, precario. Dominio. Está clarísimo. Derecho real sobre una cosa corporal. Lo que dice el artículo es que se protege a lo menos, a lo menos, la seguridad de la media tenencia. Y yo déjame contar. Y déjame terminar. Muchachos, muchachos, muchachos. Muchachos, muchachos. Y nadie te interrumpió. Fabián, termina. No, no, es que acá hay una cuestión muy simple. Les asegura, se asegura el derecho a la propiedad de la gente que hoy día tiene justamente la vivienda propia. Y quienes como yo, por ejemplo, que arrendamos, como muchos, la mayoría de mis amigos, bueno, tú mismo que arrendas, tenemos el derecho, obviamente, a que se reconozca la seguridad de la mera tenencia. O si no, vamos a quedar totalmente sujetos a lo que dicen los especuladores inmobiliarios, a los que nos suben, digamos, el arriendo de manera totalmente arbitraria. Y a mí me parece de toda lógica que se proteja, a lo menos, la mera tenencia, si es que se está protegiendo, obviamente, el derecho a la vivienda propia. Entonces, yo ahí no voy a entrar, yo he sido muy crítico también de la propia regulación del derecho a la propiedad. Es absolutamente idéntica o muy similar a la que se establece hoy día en la Constitución. Sí, sí, absolutamente. Se establece el justo precio que se ha extendido por los tribunales de justicia, que es el precio de mercado. Entonces, por favor, hablo en serio. Tú estás confundiendo dos cosas y me parece increíble ya que le enrostra su calidad de abogado a Pancho. Lo primero, el texto dice, habla de la tenencia. Tenencia respecto a las viviendas sociales, evidentemente, que se entregan hacia adelante. Eso no toca el derecho de propiedad de las personas respecto a las casas que hoy día tienen. Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de que la vivienda social, en adelante, de aquí en adelante, la relación o lo que el texto te asegura respecto a las viviendas sociales que se entreguen, es que vas a tener la tenencia. No, en ningún momento dice que la vivienda social va a ser la mera tenencia, ¿no? ¿Es broma? No, dilo. En algún momento dice que las viviendas sociales van a ser netamente mera tenencia. Se va a asegurar, se va a asegurar. Dilo, búscalo. Bueno, me termina, me deja terminar. Que termine la tenencia, 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 por favor. Si tú dices algo, pues se respalda, porque tú eres constituyente, además. ¿Me dejas hablar o no? Muchachos, que termine de hablar, por favor. Lo dice claramente, se asegura la tenencia de la vivienda social. Esta constitución asegura la tenencia de la vivienda social. Si quieres, lo busco mientras tanto, mientras se viene hablando. Este derecho deberá contemplar, a lo menos, la habitabilidad, el espacio de equipamiento suficiente, doméstico, comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la familia, los servicios, la seguridad. No. Se asegura el goce universal y oportuno al derecho a la vivienda. A ver, a ver, a ver. Muchachos, 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 a ver. Baja, 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 baja. Ordenemos un poquito, ordenemos un poquito. Tere, 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 tere. No te estás escuchando, a ver. Esto es tremendamente importante para la gente, así que les pido, por favor, que nos escuchemos. Porque acá, efectivamente, hay, y lo que yo entiendo es que hay, casas que van desde este borrador hacia atrás y propiedades que van desde este borrador hacia adelante. ¿Cierto? Esa es la línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, déjame, Pancho, para terminar un poquito, para yo lo que estoy entendiendo. ¿Cierto? Cuando el presidente Boric está hablando y dice que las casas van a ser suyas, van a ser adeables, se refiere a la constitución actual. Y se refiere a las casas que hoy tenga la gente. A las de hoy. Y a futuro, con el nuevo borrador, así nos sería esto, ¿cierto? Lo que te garantiza, te voy a leer, Fabián. Léalo, por favor. Te voy a leer, y ya que me... ¿Te lo leí? A ver, seguido. Te voy a leer. Número 271, derecho a la vivienda, ¿ya? El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo oportuno. La vivienda, todas las cosas que asegura, producción, espacio para la reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asectibilidad, la CEDE, la ubicación agrupada, la seguridad en la tenencia. Exactamente, a lo menos la seguridad en la tenencia, algo de todo lógico. No, no, dice a lo menos, dice asegura... ¿Pero cómo dice a lo menos? No, no, dice a lo menos. Pero lee el principio del artículo, por favor. Pero te estoy leyendo, deberá tomar todas las medidas... ¿Es broma o no? Este derecho deberá contemplar a lo menos la vida... Deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el gozo universal y oportuno de este derecho, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente. Bueno, te quiero decir una cosa, dice ahí, habla de la tenencia y no habla de la propiedad, y te quiero decir las cosas que se rechazaron en la convención respecto al derecho a la vivienda. Es importante. La propiedad de la vivienda social también implica o dice algo respecto de lo que se aprueba. Eso se rechazó y la expresión que quisieron poner cada vez que presentamos indicaciones que hablaban de la propiedad de la vivienda social, se rechazaron. Todas, no una vez, en varias instancias. ¿Por qué tiene que ver eso? ¿Cómo que tiene que ver eso? ¿Está garantizado el derecho a la propiedad? ¿Entonces uno juega de cualquier cosa? A ver, muchachos, muchachos, muchachos. De todas sus especies. Muchachos, muchachos. René, René. Sí, pero ya, ya, es una palacia. ¿Una casa qué es? René, René. Pero René, que palacia más. ¿Puedo explicar eso? Ok, explícame. Voy con Pancho, voy con Pancho. Después, si ustedes sovienen de que a la gente no le quitar las casas. No, 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 no. Esa es la interpretación. No, 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 no. No, 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 no. No, pues, sí, pues. A ver, a ver, a ver. Bueno, es un par de... Mutea, mutea. Mutea, 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 mutea. Yo no he dicho eso. No se escucha nada, muchachos. No se... Están hablando solo. Están hablando solo. No se escucha nada. Recuerde, arroa sin filtro, guión bajo TV. Tere, nadie te está escuchando. Fabián, nadie te está escuchando, muchachos. Perdón, tía Nacha. 103 años la señora. A las 10 de la noche que está. Ya, Pancho, rego. Un cortito. Efectivamente, René, la Constitución garantiza como un derecho de primera generación el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, sobre todo a las cosas en general. Y ese derecho a la propiedad está garantizado y te lo voy a poner de la siguiente manera. Es un metaderecho. Es un megaderecho. Porque viene a resguardar no solamente la casa. Resguarda la casa, los autos, los teléfonos, la propiedad en su conjunto. Desde el momento que tú reconoces ese metaderecho como derecho de primera generación, ese derecho es judicializable. Yo tengo acciones y mecanismos de tutela jurisdiccional. Recursos de protección y la expropiación. Ese derecho de primera generación no es lo mismo, René, que el derecho de segunda generación, que un derecho económico, social y cultural, que es un mandato de optimización del Estado, que es el derecho a la vivienda. Cuando nosotros hablamos de derecho a la vivienda, mi crítica personal respecto de la conceptualización de este derecho es que efectivamente no se hace cargo de una demanda que es el derecho a la vivienda propia. Lo que yo digo y sostengo de fondo es que los incentivos, y esto está en el video, los incentivos para el Estado, van a empezar a cambiar paulatinamente en el sentido de que su preocupación principal, a mí parece que con esta nueva reacción, podría darse que a futuro, a futuro, y esto también lo dije... Es una suposición. Exacto, es una interpretación, amigo. Para que no entiendan bien en la casa. No lo voy a poder explicar bien, entonces, este derecho de segunda generación que es un mandato de optimización, yo no lo puedo judicializar, porque puedo presentar el recurso de tutela jurisdiccional, pero hay un principio consagrado en el artículo 20 que es el de la progresividad, por ende el Estado siempre va a decir, mira, yo en la medida en que tenga plata te lo puedo financiar efectivamente. Entonces, lo que yo estoy sosteniendo respecto a este artículo es que está mal redactado en cuanto al derecho a la vivienda digna y adecuada. No el derecho de propiedad, amigos, son derechos distintos, no confundamos a la gente porque la gente se empieza a preocupar y van a caer en fake news como la que recoge el presidente de que hay gente que está diciendo que no van a ser heredables, porque la propiedad per se es heredable. Acá estamos hablando del derecho de segunda generación y es ahí donde la regulación, a mi entender, en mi interpretación jurídica le faltan elementos para consagrar el derecho como a mí me hubiese gustado que se consagre. Está claro, ¿cierto? Ahí se entendió. Don José, escuché a un invitado. No, don José, estamos hablando de interpretación. Don José, escuché a un invitado, don José. Lo importante es que estamos hablando de interpretación. Primera vez que estamos hablando de palabras, tenencia y propiedad son palabras distintas. Suponer que algún gobierno de los que vendrán, de cualquiera sea el signo político, va a dejar de generar subsidios para tener vivienda propia para solucionar el problema habitacional. No, no. Es una suposición. Estoy diciendo las suposiciones. Desde las mismas suposiciones de cambiar los incentivos. Es la misma suposición, cambiar el incentivo, que suponer que un gobierno va a dejar de generar subsidios para construir viviendas dignas. Es imposible. Es imposible porque todos los gobiernos se tienen que hacer cargo de los problemas reales de la gente. Y la vivienda es un problema real. Consagrarlo puede ser mejorado, como muchas cosas del texto. Pero hoy día la consagración de una vivienda digna es un avance que ninguno de los textos anteriores constitucionales nuestros lo tiene. Sí, porque la gente sabe que segunda generación va avanzando con el paso del tiempo. Por eso es el avance. Por eso hay que aprobar. Tere y Fabián y después Magdalena. Vamos en este otro muchacho. Tere, Fabián, Magdalena. Lo que la gente puede saber es que Boric en su programa de gobierno habló de entregar viviendas sociales en arriendo. Boric, gobernando, anunció una política social de arriendo de viviendas sociales. A compresión a un precio menor. Espera un segundo. Y la convención, en su norma constitucional, habla de la vivienda social y de asegurar la tenencia, que es el uso y no la propiedad. Por tanto, los chilenos ya pueden sacar sus conclusiones. Esto es como el elefante. Orejas de elefante, cola de elefante, trompa de elefante. Bueno, en fin. Pero tenemos tres indicios. Más todo lo que se rechazó en torno a la propiedad de la vivienda. Si eso no es suficiente para sacar conclusiones y tenemos que pensar que los gobiernos por alguna razón van a aplicar criterios distintos. En fin, no es lo que dice la norma, no es lo que decía el programa de Boric. No es ni siquiera lo que ha hecho Boric en su gobernando. Otra cosa es lo que pasa con las personas que ya tienen casa, que ya son dueñas de su casa. Eso es otro tema. Eso involucra hablar del derecho de propiedad. Pero son dos cosas totalmente distintas y esa confusión, un poquito falaz o derechamente malintencionada. Sí, mira. Mira, por la discusión jurídica, tres cosas muy simples. Goce universal de un derecho social no es lo mismo que los atributos de la propiedad. Listo. Nunca se habla de que las viviendas sociales van a ser mera tenencia. Y el asegurar la mera tenencia no son de toda lógica porque no todos son propietarios. Entonces, punto. Yo creo que quiero ir al tema más de fondo. Porque acá se habla mucho de muchos conceptos jurídicos. Pancho habla de los derechos de tercera generación para no ir al punto que yo estaba planteando, etc. Entonces, yo creo que es que ir al punto de fondo. Lo que está pasando en Chile y la derecha se tiene que hacer cargo, porque durante el gobierno de Piñera aumentó un 37% los campamentos. Sigue aumentando el déficit habitacional en donde hay por lo menos 730 mil déficit habitacional y donde obviamente que cada vez hay menos gente y la especulación inmobiliar está por el cielo. Y cada vez tenemos menos posibilidades de poder arrendar y poder tener una casa propia. Y eso es lo que está pasando desde hace mucho tiempo y son cuestiones estructurales de este sistema. Y la única forma, y eso es lo que yo quería plantear al principio, y ese es el saludo que yo quiero hacer, porque siempre se invisibiliza a los verdaderos actores que han luchado durante décadas por el derecho a la vivienda propia. Porque hablemos en serio, hablemos en serio. Para luchar por la vivienda propia, para luchar por el derecho a la vivienda, han sido justamente las organizaciones de deudores habitacionales, comités de vivienda, que han tenido que enfrentarse a los gobiernos de la concertación, que han tenido que enfrentarse a los gobiernos de la derecha, y que hoy día tienen a un ex-concertacionista duro, como Monte, en el Ministerio de Vivienda. Y lo han hecho contra viento y marea, y nosotros, todos nosotros hemos aprendido de ello, de que si no es con movilización, con organización colectiva, si no es metiendo ruido porque nadie los escucha, porque han sido históricamente ninguneados en este país los movimientos pobladores, ese derecho es una palabra que viene, digamos, de los políticos, porque finalmente nunca se ha asegurado. Así que yo realmente saludo a ellos porque ellos han sido los verdaderos protagonistas, y me parece totalmente hipócrita que la derecha trate de, digamos, abanderarse de esa demanda que ha sido históricamente del movimiento poblador. Hay una cosa bien importante, aquí yo creo que todos han dicho cosas, puntos que están sobre la mesa, pero claramente lo que dice un poco aquí la Tere respecto a la posición anterior del presidente actual, respecto a esa idea de otorgar viviendas a través de arriendos, se ha hecho históricamente en otros lugares. Pensemos que en el gobierno inglés, Clement Sattley, después de la guerra, él va a iniciar una política de construcción de viviendas, porque además el país estaba destruido, había que reconstruir, y esas viviendas sociales que se construyen van a ir todas en arriendo. Y Inglaterra era absolutamente, era un país que se va a convertir en el país más socialista después de la Unión Soviética, o sea, todos vivían en una casa estatal, tenían gas estatal, empresa estatal, transporte estatal, porque iba a estatizar todo. Y básicamente esa gente tenía una vida estatal, y eso va a ser hasta finales de los 70, cuando aparece Margaret Thatcher y ella dice que la gente quería ser propietario. Y los laboristas dicen, pero ¿por qué la gente quiere ser propietario? Si les garantizamos la casa. Y la gente quería ser propietario. El gran sueño de las personas es que la casa sea propia. ¿Y por qué decimos propia? Porque propio implica el uso, el goce, y implica la disposición del bien. Quiere decir poder dejarle algo a mis hijos cuando yo me muera. Y ahí está el punto. Las casas anteriores sí tienen propiedad, y tiene razón el presidente cuando estaba entregando las casas hoy día, bajo la legislación actual, que las casas que estaba entregando sí tienen la disposición. Pero las que va a entregar en el futuro va a tener el goce, pero no va a tener la disposición. Y eso por una parte sí resuelve el problema habitacional, pero no resuelve el sueño de los chilenos. Los chilenos tienen un sueño, y ese sueño es casa propia. Eso es lo que no está en el texto. Ok, vamos a seguir hablando de fake news. Espérense muchachos, vamos a seguir hablando de fake news, noticias que está recogiendo la prensa, declaraciones de ex constituyente, y tenemos Elisa Loncón. Euge, por favor, póngame la placa. A ver, ahí está la placa. Elisa Loncón lo dice en Emol. Agradecemos a la gente de Emol, por cierto. Elisa Loncón asegura que personas que votarán rechazo lo hacen porque les dicen que hay que hacerlo. ¿Tere, Marino? ¿Tere? Yo no sé, yo no sé, pero lo que está diciendo básicamente es que, ¿cómo están las encuestas? Que el 50% de los chilenos, 50 y tantos por ciento, todo ese porcentaje de personas lo hacen porque les dicen. O sea, la mitad de este país es idiota, básicamente. Eso dice Elisa Loncón. La mitad del país es idiota o se deja... No está diciendo eso. Perdón, ¿que tú votas por qué alguien te lo dice? ¿Qué es lo que es? Yo lo entiendo de otra manera. René, a ver, René... René, a ver, René... René, a ver, René... Obvio, no, este es interpretación. No, esto es interpretación, está bien. No, este es el capítulo... Este es el capítulo... Oye, este es el capítulo hermenéutico. No, pero acá es fácil para interpretar por René. Oye, déjame explicar, déjame explicar. Dale. Esto es pura interpretación de texto. Aquí estamos en Jack Derrida, si usted estudió filosofía. Sí. Ya, podemos hablar sobre Derrida. Oye, ¿qué ocurre aquí? La cosa es razonal, por dentro de un montón de hablar de filosofía. Ella alude a un dato que yo di ayer, que el 10,5% de las personas solamente, la encuesta de principios de mes, ha leído el borrador completo. Ha leído el borrador completo. Y es probable que no lo lea tan... Completo no lo lea tanta, tanta gente más. ¿No es cierto? ¿Y cómo se informa la gente hoy en Chile? Se informa básicamente por WhatsApp, eso está estudiado largamente, y por Facebook. Es decir, por lo que comentan las personas con las cuales uno interactúa y tiene cercanía y les cree. ¿No es cierto? Que me llega un WhatsApp de alguien que me cree y dice, vota rechazo. Hola, soy Elisa Loncón, te digo vota apruebo. No, no, no. Me llega un WhatsApp de mi hermano, de mi tía, de alguien, oye, vota rechazo, oye, sí. ¿No es cierto? Así se comunica, y se informa la gente hoy. Y eso es real. Y eso es real. Y así entiendo yo. Dice, porque les dicen. Claro, porque así se está generando la comunicación transversal de las redes sociales y del WhatsApp. ¿No es cierto? Y mucha gente. Eso también aplica para la apruebo, ¿no? Pero también podrían decir. Eso también aplica para la apruebo. Pero también, claro, le podrían decir, ¿sabes qué? La gente está votando apruebo porque le están diciendo vota apruebo. Eso habría que preguntarlo. ¿Qué es lo que le están diciendo? Porque evidentemente que hay un porcentaje de la población que vota porque hay alguien que, qué sé yo, tiene una opinión y alguien a lo mejor le da una idea o le da, qué sé yo, y cree en esa persona. Obviamente hay un porcentaje de personas que votan así. Muy alto. Pero no entiendo por qué sería. Muy alto. Ok, muy alto. ¿Por qué tendrían que ser todas esas personas de una posición política? Sobre todo cuando tú tienes a un organismo estatal, al presidente desde su posición de poder, a toda la burocracia, en fin, trabajando en favor de la posición contraria. O sea, no hay entonces personas de la apruebo que persuadan a otras personas de votar como ellos. Es como absurdo el argumento, ¿no? Mira, yo creo que acá lo que vemos es a Elisa, a lo mejor, la expresidenta de la Convención Constitucional, claramente en campaña política, intentando hacer subir como sean las encuestas a favor de su opción, que es la opción de la apruebo, pero el ninguneo que se pega a los ciudadanos al decir que somos todos ovejitos y que vamos a ir a votar, según por qué nos mandatan a ir a votar, yo creo, Elisa, realmente que acá hay hartos medios de comunicación que están haciendo la pega de informar, hay hartas redes sociales que están generando contenido, hay hartas plataformas de check facts y todo lo que son las fake news. Todo el mundo está hablando del texto constitucional y esta ningunea a esa cantidad de gente que hoy en día por sentido común está diciendo rechazo a este texto, yo creo que no se la podemos aguantar. Acá al menos una disculpa respecto a la ciudadanía fue que lo están ninguneando y nos están ninguneando a todos. Y otra vez esa división de pueblo no pueblo, pueblo es el que piensa como yo y no pueblo es el que no piensa como yo, pensante es el que piensa como yo y no pensante es el que no piensa como yo. Ella está literalmente, y esto queda clarísimo, desesperada diría Marta Sánchez. La Magda fue DJ, ¿sabían ustedes? Sí, parece. Sí, ahí salió DJ Magda. ¿Cuándo podemos hacer el DJ Magda versus DJ Stingo? Ah, yo ya la invité, pero parece que no ha respondido, yo todavía estoy esperando. Dicen que hay unos carteles que dicen se busca Stingo, pero no apareció más. No, de hecho hasta el meronista está preocupado. Dice que no sabe dónde se fue. En las cajas de leche está Stingo. Estaba puesto en la caca de leche. Meronista, voy a comentar un tuit de meronista que decía que estaba sorprendido porque su tuit tenía un tuit que estaba por encima de otro y ese mismo estaba por debajo de lo distinto. Entonces, están haciendo grandes reflexiones últimamente las autoridades de nuestro país y en Twitter. Yo creo que es una frase completamente desafortunada. Ya. Pero yo ponerle una intención distinta de maltrato y ninguno creo que... Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es una frase desafortunada en la manera de justificar una opción que es legítima. Que se suma a Navarro igual. Por supuesto, pero es una frase desafortunada. Yo tengo que decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, estamos especulando y yendo más allá de sus palabras. Ahora, en este caso sí, porque en el texto constitucional están las palabras ahí claras y los términos judíos son más definidos. Pero ya, en fin, estamos acá especulando respecto a la intención de Elisa. El texto dice muchas cosas distintas que esas no están. Pero en este caso estamos especulando respecto a Elisa Loncón. Yo lo único que sé es que cada vez que se le criticó a Elisa Loncón y lo digo en términos personales también, la respuesta de ella era un ataque personal hacia mí en términos de que es racista, clasista, etc. Por tanto, no se le puede decir nada sin que ella no vaya al choque. Perdona, ¿tú no atacaste a nadie en la convención? Sí, muchas veces. Yo te escuché insultando con garabato grosero. O sea, no, no, no insulté a nadie. No, no, yo te escuché, te escuché ahorita. ¿Puedes mostrar la prensa? No, no, no. ¿Puedes mostrar la prensa? La interpretación del insulto, René, una tallita. René, está con poco sentido el humor, idiote, ¿no? No, no, pero es que aquí no estamos siendo la víctima. Oye, Elisa Loncón me trató mal a mí. Oye, a mí que yo no quebré un huevo en la convención. ¿No es que no ha dicho eso? No, no dijo eso. Dijo que no se la podía criticar porque cada vez que la criticaban ella acusaba que era personal. René, eran en el fondo... Oye, asumamos. René, asumamos. René, volvemos. Al muchacho, te aburro. ¿Puedo responderle? Tere, que le conteste, Tere. René, tú estás confundiendo planos de nuevo. Lo que estoy diciendo es una cosa. Elisa Loncón, todas y cada una de las veces que yo le discutí un punto, se fue al ataque personal. Yo no estoy, y yo no estoy en contra ni voy a hacerme la víctima, como dices tú, por ataques personales. Es bastante evidente que tengo bastante tolerancia para ese tipo de ataques, por si no te has dado cuenta todavía. Pero bueno, tengo bastante tolerancia. El hecho es que cuando ya nunca pasas al plano de la discusión teórica y siempre te vas a lo personal, ya uno tiene que empezar a pensar que es una estrategia argumental, una estrategia retórica, más bien. Y yo creo que ella incurrió en ese vicio permanentemente. Permanentemente. Ahora, bueno, ahora Marino me dice que es la blanca paloma, digamos. Y obviamente que tu sector y tú en particular eres la que ha planteado que los pueblos originarios con esta constitución tienen privilegios. No, yo no dije eso. Hablar de privilegios. Yo no dije eso. Eres la que, por ejemplo, está en contra de, y está en contra de, el derecho al aborto que tienen todas las mujeres. Así es. Son, o sea, digo, representar al sector más conservador y que justamente históricamente ha sido el que ha apuntado con el dedo a los pueblos originarios y no solamente ha apuntado con el dedo. No confunda pueblos originarios. No solamente ha apuntado con el dedo, sino que ha avalado una política sistemática de violencia de parte del Estado contra las comunidades y no solamente eso. Porque claro, estamos hablando, mira, yo, algo, no solamente a las comunidades, sino que incluso, porque estamos hablando del cierre y el término de la Convención Constitucional, muchas veces ha hecho escándalo que va a venir Gustavo Agatica y nadie se escandaliza con que, por ejemplo, tú fuiste y participaste de la Poyatón a una banda de criminales. Y esa banda de criminales, ¿sabes quiénes son? Es Claudio Crespo, es Felipe Maturana, que son los que dejaron ciego de por vida a Gustavo Agatica, que les dejaron ciego de por vida a Feola Campillay. Y tú participaste tranquilamente de la Poyatón, en donde se juntaron 140 millones de pesos a gente que dejó ciego manifestante y que hoy día se mantiene en la... Y que está procesada. Y no solamente eso, porque tú me vas a decir, no, pero acá hay que esperar el resultado de la justicia. Claudio Crespo quedó... No, no, te voy a decir eso. Se lo dieron de baja por manipular su cámara personal. ¿Qué está ocultando? ¿Qué está ocultando? Ya, Fabián, Fabián, que hablemos con la verdad. Fabián, que hablemos con la verdad y no digamos blanca palabra. Ok, escuchemos con la verdad y no digamos blanca palabra. No, ok, escuchemos con la verdad. Porque después salen tranquilados. Escuchemos, por favor, los micrófonos. Fabián, nunca he posado yo de buena ni nada por el estilo. Lo que no te voy a aceptar es que tú me digas es que yo he criticado a los pueblos indígenas. Yo he criticado a los activistas del indigenismo, a los activistas políticos que llegaron a la convención y no tuvieron ni siquiera la delicadeza respecto de los supuestos pueblos a los que ellos representan de representar los intereses y las preocupaciones de esos pueblos. Por ejemplo, el pueblo mapuche. Una demanda histórica del pueblo mapuche, de todas las personas mapuches que han recibido tierras en restitución, una demanda histórica, ha sido tener la propiedad individual sobre esas tierras. Estos supuestos representantes de pueblos indígenas jamás hablaron de eso. Yo no les creo, son activistas políticas. Y voy a terminar, Fabián. ¿Cómo representan bien o mal a los pueblos originarios? No, no, es que no los representan, Fabián. Un poquito de pudor, un poco de pudor. Entonces, no solamente no los representan, no se preocuparon de ellos, no hablaron de ellos, no los votaron, prácticamente no los votaron. Así que no te acepto. Tú dime que yo tuve un encuentro o encontrones, como quieras llamarlo, con los supuestos representantes de pueblos indígenas. No tengo ningún problema con los pueblos indígenas. Bueno, tú estás negando. No tengo ningún problema con las personas indígenas. Y por último, para terminar, decirte que las personas de origen indígena en nuestro país han gozado exactamente de los mismos derechos que cualquier otro chileno. Han sido diputados. No, mientes. Han sido poéticos. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Pero no, pero no digas mentiras. Perfecto, dime tú. Entonces, no existe una situación de discriminación histórica, no existe un un unión histórico cultural, para los pueblos originarios. Entonces, ¿no existe un problema con el pueblo de Chile? Fabián, ¿qué termina? No, no existe. No, no, no. ¿Puedo terminar o no? Fabián, Fabián. ¿Puedo terminar? Pero ha habido diputados. Yo quiero saber, yo quiero saber en qué país, en qué país, en qué país estamos viviendo, porque yo lo que sé es que los pueblos indígenas o descendientes de pueblos indígenas han sido políticos, alcaldes, intendentes, diputados, desde el año 1900, empezando el 1900, o sea, estamos hablando de años atrás, poetas, la misma Elisa Loncón, llegó a la convención con doctorados. Entonces, espérate, ¿puedo terminar o no? Después te ríes y... Estás hablando, estás hablando. Te ríes y hace toda la mofa que quieras y no sé qué, porque a lo mejor así parece más razonable lo que dices. Pero déjame terminar. Entonces, yo lo único que quiero decirte es que no estoy en contra de los pueblos indígenas, al contrario, he defendido a los pueblos indígenas de los supuestos representantes suyos que no lo son. Mentira, ¿quién eres tú para definir quiénes son sus representantes? ¿Quién eres tú para definir quiénes son sus representantes? Y respecto, bueno, ningunidad a sus representantes es justamente ningunidad a los pueblos originarios. ¿Cuál es el padrón indígena? ¿Cuál es el padrón indígena? ¿Cuántos miembros tienen? Pero te estás contradiciendo porque dicen que ellos tienen sus representantes, que no se han discriminado porque tienen sus representantes, han sido electos democráticamente, y ahora dices que no tienen sus representantes. ¿Cuántas personas integran el padrón indígena aproximadamente? No te pido precisión, te pido algo. No, no, no importa el número, no entiendo el número. Bueno, para decirte, importa, porque estamos hablando de representantes, no, entonces importa. Bueno, si nos vamos en eso, entonces... Está bien, pero el escaño reservado está en el total de la viada. No, ¿a cuántas personas se inscriban? Muchachos, 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 a ver. A ver, a ver, lo que pasa es que la gente en la casa los quiere escuchar, le interesan sus argumentos, así que... No, José. No, lo que pasa es que no entiendo la figura de cuál es el número. El escaño reservado tiene un sentido de representar un porcentaje de la población, 13% más o menos la población indígena. Este proceso democrático, completo, la construcción de este nuevo texto constitucional, estableció un porcentaje reservado a los pueblos indígenas. Fue electo con el padrón de personas que se inscribieron y que votaron en base a su situación. Y tiene la representación que tiene, y bien. Y por lo tanto, ellos tienen... Perdón, tú pedías que te dejaran terminar. Sí, perdona. Gracias. Y por lo tanto, son electos por los pueblos originarios. ¿Qué más se va a atribuir una representación? Que son los propios convencionales electos por sus propios miembros. La mayoría no votó por ellos, pues, José. Bueno, perdón. En las últimas elecciones, la mayoría de los ciudadanos no viene participando. Y entonces... José, estoy hablando... Entonces, todos estamos cuestionados y todos nos representamos. José, te estoy diciendo otra cosa. Te estoy diciendo que del millón o más de millón de personas que está inscrita bajo el padrón indígena, de esas personas, el 20%, y creo que un poquito menos, de personas votó por ese padrón. El resto de los pueblos indígenas votaron por otros. ¿Qué significa eso? Que tú le estás dando prioridad al indígena candidato por sobre el indígena elector. El indígena elector, y es cosa que tú veas las votaciones en la Araucanía, a quienes eligen por de pronto, ¿no? Podemos mirar los resultados de la Araucanía, que tiene una alta población indígena, quiénes son los que salen electos. No son precisamente personajes del tipo representativo. René, ¿cuántas veces hubo antes escaños reservados para los pueblos originarios y la historia de Chile? Nunca. Nunca. Entonces, no podemos, no podemos, por eso es tan importante haber señalado este hito, y luego no podemos extrañarnos que en esta primera ocasión, en que las personas inscritas, ¿no es cierto?, en el padrón de pueblos originarios vota, no lo haya hecho masivamente por su representante. Esto no existía. No votaron antes. Es primera vez que se hace. Y le recuerdo el dato. ¿Qué es el paternalismo? Le recuerdo el dato. No, no, porque cuando en la medida... Baja el dato de los indígenas porque fueran los pobresitos que no han votado. ¿Tú eres? ¿Quién es representante legítimo que no? ¿Qué más potenciosa que eso? ¿No se mira a terminar? O sea, yo creo que si tu posición es decir que lo... En la medida en que se normalice, ¿no es cierto?, los escaños reservados, y hay un trabajo, ¿no es cierto?, político, electoral, justamente ligado a los pueblos originarios, ese porcentaje va a ir aumentando lo más probable. ¿No estás tratando como niños subnormales que no han participado ahora? No, 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 no. ¿Es que estoy impactando? Tú eres la que está insultando. Estoy diciendo que no lo eligieron. No pongan... Yo quiero la palabra. Muchachos, 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 muchachos. Baja, baja, baja. Bájate, bájalo a todo. Bájalo a todo. Bájalo a todo. A ver. A ver, René, René, lo que pasa es que queremos escuchar, todos quieren escuchar, pero necesito que vayan hablando de uno. Yo mucho lo apunto. Ya, es un chorrego, pero muy breve para pasar al otro lado. Yo soy de aquello, Fabián, que históricamente me ha manifestado en contra de los escaños reservados, lo he hecho desde un principio. Y yo soy de aquellos que he señalado públicamente, lo he dicho varias veces en este programa, que en la medida en que un catálogo de derechos y garantías fundamentales está establecido en favor de ciertas personas, esos derechos dejan de ser tales y pasan a ser privilegios. Yo lo he hecho siempre. Y me puedo hacer cargo de eso, y me he manifestado en contra de la consulta indígena, el consentimiento, la restitución, etc. La diferencia que tenemos con este punto en particular respecto al sistema electoral es que yo, pese a que estoy en contra del sistema de los escaños reservados y también estuve en contra de los senadores designados, senadores vitalicios, es que acá se aseguraron cupos independientes del porcentaje de participación. Y esa diferencia no es menor. No es menor cuando tú tienes un padrón de 1.250.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas, de las cuales te votan solamente el 22,2% del padrón, que serán 282.000 personas, y con esos mismos votos sacan la representación que por 1.2.000. Eso sí es una vulneración flagrante del principio de igualdad de la ley, porque tu voto amigo, tu voto amigo, tu voto amigo, deja de valer lo mismo que mi voto. Ok, dicho eso, Pancho, para ver con José ya. En el primer argumento, eso es igual que supone que cuando participa el 35% de la población habilitada en las elecciones municipales, también hay vulneración. No, porque el 35 mantiene... Al final, lo importante es, hoy día con un sistema electoral con voto obligatorio, por lo tanto, ese 25% debería ser más cercano al 85, 90%. Debería. Es lo que viene. Porque finalmente, esto es lo que viene a futuro para los escaños reservados. Si ustedes ponen el grito en el cielo, si ustedes ponen el grito... No, pero para que quede muy claro este tema, si ustedes ponen el grito en el cielo en algo tan básico como escaños reservados, yo no quiero ni pensar en la discusión de restitución de tierra, de reconocimiento del idioma, de reconocimiento del pueblo, de la capacidad de autodeterminación. Y eso en realidad yo no quiero ni pensar porque en la convención, históricamente, han votado en contra de todo eso. Así que se les cae directamente cuál es el discurso que han tenido siempre. ¿Por qué es un buen actor? Porque es actor, toda una cosa retórica, así como muy pasada de moda. Como la actuación que hiciste ayer regalando la plata de la convención. Claro. ¿Por qué actuación, René? Porque eso es una actuación. ¿Por qué una actuación? O sea, todo lo que uno hace es actuación. Es un espacio público, es con una intención histriónica, eso es una actuación. No, pero es una intención histriónica. Es una performance. No, es una... Es una performance. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? El problema es que... ¿Tú no me dejan día las performances? Te desentiendes de todo tu propio trabajo. En la convención, ¿te desentiendes? Porque digo, yo desconozco esto, ¿no es cierto? No, 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 lo desconozco. Espérate, espérate. Lo conozco. Yo me desconozco este trabajo. Yo no me hago cargo del dinero que recibí, no lo reconozco como legítimo. Y luego, banalizas la convención. Banalizas la convención y el dinero de todos nosotros contribuyentes que estamos interesados en profundizar la democracia y en solucionar los problemas que tenemos. Esa es tu propósito. Muchacho, 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 muchacho. Magdalena Mervilá quiere responder. A ver, un momento. Yo aquí quiero marcar un punto y esta sí no te la voy a aguantar, René, porque tú aquí mismo defendiste al que cantó Plurichile porque era una performance. Y encontraste que eso era digno. Encontraste que eso era digno. No me grites. Y no encontraste, porque estoy hablando más fuerte para poder hablar sobre ti porque me estás interrumpiendo. Tú encontraste que eso era digno. Y encuentras que, si la tele encuentra que esto fue un show país y que, por lo tanto, ella no iba a lucrar con la plata de todos los chilenos y la iba a devolver porque esto es una vergüenza. Y ella la iba a devolver. Eso no es. Y lo consideras performance y encuentras que eso es grave y el Plurichile no. Estábamos aquí cuando aplaudiste la performance. Y tú mismo usaste esa palabra. Fue una performance. Perdona. Entonces, ahora no es la performance. El dinero que se recibe por el trabajo es un honorario, un salario. Eso viene, tú sabes, desde los romanos. Yo no puedo devolverlo si quieres. La palabra no es lucro. Lucro es el dinero que se obtiene del capital. ¿No es cierto? No, no. Vamos a la RAE. Esa es la interpretación. Vamos a la RAE. Vamos a la RAE. Que termine la norma. Vamos a la RAE. Yo encuentro que me... René, la otra parte. Tú, al devolver el dinero que recibiste por tu trabajo, tú fuiste elegida democráticamente. Así es. En una elección que yo también participé. Así es. ¿Te fijas? Y yo reconozco que tú fuiste elegida democráticamente y con todo derecho. Así es. Y desempeñaste un rol representante a tu sector con el que yo no estoy para nada de acuerdo. Pero valoro muchísimo que en una democracia tú tengas la posibilidad de expresar tus puntos de vista. Y tenga la representatividad que tanto no tiene, además. Y luego dices esto no vale nada. No, no, dije eso. Esto no vale nada y lo voy a regalar. Y desconozco. Ok, René. Desconozco el vínculo. Tere, Tere, Tere. Tere, quiero que contestes tú. Aquí está Eugé, ponmela. Ahí está. Ahí está. Cuenta un poquito esta foto y en qué consiste, digamos, esto. Yo, libremente, respecto de mis ingresos que legítimamente percibí porque yo trabajé, fui electa para desempeñar una función y dentro del ámbito de lo que se me permitió intervenir, lo hice. Yo libremente decidí devolver ese dinero porque quiero dejar de manifiesto la impresión y la percepción y la opinión que tengo respecto de ese trabajo que es un plagio y una vergüenza. Tú piensas distinto, legítimo. Mi percepción y mi opinión es esa. Es que es una vergüenza el resultado de ese trabajo. Porque es un plagio. Y quiero dejarlo, es lo que dijo un constitucionalista y corresponde además al primer artículo de la Constitución Boliviana. Es prácticamente idéntico al primer artículo de este texto de Borrador Constitucional. Pero no quiero, déjame terminar el tema del sueldo. A mí me parece que el trabajo es una vergüenza si para eso decidí dejarlo de manifiesto de una manera simbólica si tú quieres y eso, el daño, la única persona que sufre el daño por así decir o asume el costo soy yo porque estamos hablando de mis recursos, no estamos hablando de recursos públicos, no veo cuál es la molestia, cuál es el problema. Todo esto tiene un contexto. No hay de malo, René, en esto. A ustedes es increíble. O sea, yo los he visto Yo te estoy diciendo lo que me parece a mí. No los he visto criticar en absoluto el mal uso de recursos públicos. El hecho de que una persona como Irina Caramaros, que es la polola, la polola, el pololeo es por definición una relación que puede terminarse en cualquier momento, no es la pareja, no es la mujer, no es la pareja. Nadie ha defendido aquí a la polola. Yo quiero decir que acá nadie dice nada respecto al mal uso de los recursos públicos. Los viajes que realizó la convención. Yo fui prácticamente de las pocas que denunció este tipo de conductas. A mí me parecen inaceptables. Y después yo decido... A ti te parece inaceptable. Yo estoy de acuerdo con que la convención haya viajado a regiones y haya integrado de esa manera a las personas, por ejemplo, en Concepción. Y yo, responsablemente, a título personal, decido restituir este sueldo porque primero puedo, evidentemente, no todos los convencionales están en condiciones económicas de hacerlo y por tanto decido hacerlo porque me parece que es un acto de justicia. Creo que muchos convencionales tienen una situación patrimonial muchísimo mejor que la mía. No se trata de eso. Y deberían, si es que tienen la misma opinión... Ese no es el punto. ¿Puedo terminar? Si es que tienen la misma opinión que yo, creo que deberían hacer lo mismo. Creo que es una manera de decir, ¿saben qué? Este fue un tiempo perdido. Este es un trabajo... Nadie les pidió ni los convocó para llegar a un resultado como este. Eso es mi opinión. Y yo estoy decidiendo respecto de mi vida, respecto de mis recursos. Si a ti no te gusta lo que sea, lo quieres llamar performance, lo quieres llamar show, llámalo como quieras. Habría que preguntarle a las personas que lo recibieron qué les parece. Mira, a mí no me preocupa tanto la performance. Yo creo que la gente que tiene mucha plata a veces hace cosas ridículas con su plata. Eso no es tan... A mí lo que me llama la atención... Yo lo interrumpí. Déjame terminar, por favor. Eso no es raro, que la gente con mucha plata haga cosas ridículas con esa plata. Lo que sí es la hipocresía. Porque tu sector fue el que se opuso, por ejemplo, a establecer un límite de 10 ingresos mínimos remuneracionales a los cargos políticos. ¿Cuál es mi sector? Tu sector, la derecha, el Partido Republicano, vamos por Chile. Que yo sepa, sus diputados y sus senadores siguen ganando millones con la dieta parlamentaria. No me hables de mi sector. Háblame de mí. Yo soy una persona independiente. Yo creo que lo que queda flareante es la absoluta hipocresía. Y ese punto quiero dejarlo muy claro. Porque la derecha habla de la dieta. Aparte, una mala copia de mi ley. Mi ley es un sorteo para dar su dieta. Yo no sé si le vas a copiar ahora la apertura que tuvo. Sabia, está diciendo que es una copia. Es una mala copia de mi ley, claramente. Yo no sé si ahora va a copiar por ejemplo la idea. ¿Una copia pobre? ¿Una copia pobre? A ver, muchachos, lo que hable está. A ver, a ver, muchachos, Fabián, Fabián, que responda. Muchachos, muchachos. Bájamelo, 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 bájamelo. el discurso el discurso propio del resentido. Esa me la han dicho pero... Es que eres. Es una pregunta. Si te lo dicen mucho por algo serano, quiero decirte que entre las 10 personas con mayor patrimonio de la Convención Constituyente, yo no estoy, por supuesto, y no solamente eso, sino que dentro de esos 10, entiendo que la mitad es de izquierda y el que tenía una declaración... ¿Cómo que no? Yo tengo verdad que no. Yo no estoy hablando que el que termine, que termine, que termine. para el tema de los ricos y la derecha y la buena rica. Los que terminen y los parlamentarios tienen que ganar exactamente lo que una profesora. Y hoy día la de la Comunidad no hace eso. Fabián, que termine de hablar. Oye, el de mayor patrimonio, el que declaró, por lo menos, tener mayor patrimonio dentro de la Convención es un miembro de la lista del pueblo. Entonces, salgamos, por favor, del estereotipo de que porque tengo... Yo no tengo nada que conectar solo. No, yo sé que tú no tienes nada que conectar. Salgamos el estereotipo nomás. Tengo dos preguntas. Don José, Don José. ¿Por qué no decidiste devolverlo al Estado que es de donde salieron los ingresos? ¿Por qué? ¿Cómo se gastan en el Estado? ¡Oh! Si hiciste uno en el trámite de insinuación de donaciones que corresponde a ese. Oye, 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 salieron del... Ya que estamos en los fríos. Salieron, salieron, no salieron del Estado esos fondos. Salieron de los recursos, de los trabajos de los chilenos, de los trabajadores. ¿Tú crees que el Estado tiene plata propia? Con el pago de los impuestos de todo. ¿Tú crees que yo lo voy a pasar? El lunes, el lunes, muchachos, muchachos, no se escucha nada. Póngame la placa, por favor. Eugenio, esto es lo que se nos viene el lunes, señores y señores. Ceremonia. Aquí tenemos el programa parte a las nueve de la mañana. Ingresos de autoridades, solo los que han confirmado, porque si bien sabemos hay muchos que están con problemas de agenda. Un acto muy republicano. Inicio de la ceremonia a las diez de la mañana y solo firman el borrador, lo van a firmar el presidente y el vicepresidente. Eso corresponde. Eso corresponde o en algún momento tenían que firmar todo. No, no, fue una discusión que se dio en la mesa directiva pero si uno pesca la constitución vigente que es la que regula esta materia, la constitución vigente establece que la convención es dirigida por un presidente y un vicepresidente. Solamente ahí se queda. Después cuando ellos hicieron el reglamento de participación interna ampliaron los cargos a estas nueve vicepresidencias adjunta en total nueve miembros pero por mandato constitucional que no son los que firman presidente y vicepresidente. Y solo un puntito de lo que estábamos conversando antes a todos los diputados y senadores vamos a tener que cambiar la definición de lucro sesante del código civil con la que nos acaba de dar René Naranjo así que atento ahí a legislar. Ahora muchachos vamos a hacer los quiero invitar a todos los quiero invitar René a todos los quiero invitar a hacer un poquito de futurología, ¿no? me gustaría abrir contigo Tere ¿qué crees tú que va a pasar el día lunes? A ver, acá muchachos esto después lo vamos a revisar el día lunes vamos a revisar el ejercicio de futurología y vamos a responder todo ¿qué va a pasar el día lunes? Yo creo que va a haber un acto tratando de calmar a la ciudadanía o sea, yo creo que los organizadores los ideólogos van a tratar de planificar una cosa más o menos bien hecha supongo que irán a cantar varias veces la canción nacional sacar harta bandera chilena ya que no la han sacado en todo este tiempo no se pudo cantar el himno entonces yo creo que van a tratar de blanquear un poco la imagen de la convención en ese sentido sin embargo creo que son 155 personas muchas de las cuales 54, recuerde que ahí lo que renunció verdad, verdad están enfermitos están enfermitos ya, 154 dentro de los cuales hay varios sin control de impulso y creo que bueno, van a dejar probablemente van a dar más espectáculo del que han dado hasta ahora sin contar además con los invitados como te digo Jado, invitado Víctor, es increíble hay una cosa que a mí me sorprende mucho y yo creo que en esto deberíamos estar de acuerdo todos, ustedes también porque va más allá de las posiciones que uno pueda tener respecto al texto es increíble no, René no puede ser que en esto no me encuentre razón lo que voy a decir yo me parece increíble que se ponga en tela de juicio la invitación a unos expresidentes ya, yo no he sido partidaria de ninguno de los expresidentes porque he sido detractora también del gobierno de Piñera que podría estar más cercano a mí es increíble que se discuta eso y sin embargo tengamos aún lo voy a decir con esa elegancia que me caracteriza digamos a un pendejo de mierda que se calzó a no sé qué cantidad de chilenos de jóvenes de su misma generación que querían dar la PSU en su minuto y lo tenemos como invitado de honor yo francamente encuentro no un invitado de honor de la convención José 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 pero está dentro de los invitados José a mí me parece que efectivamente ciertos convencionales podrían haber tenido más criterio en términos de a quienes se invitan pero distinto es la mala invitación tardía que se le hace a los expresidentes en cuanto a expresidentes de la república en cuanto al cuidado que la convención acuérdese que no los querían invitar a un principio con el proceso democrático que se tuvo adelante no lo querían invitar después por la diferente después empezaron con la portereta se cambió de opinión y me parece que tú ves ahí un ánimo yo siento que acá estamos un ánimo de esta ceremonia intentando flanquear todo lo que fue el año pasado de hecho se invita a la fundación de orquestas juveniles infantiles a tocar el himno cuando recordemos que Elsa Labraña paró la tocada los interrumpió a grito pelado yo espero que salga mejor de como partió y que sea lo más republicano posible con más visión de futuro yo creo José tú eres de centro izquierda yo creo José que justamente si hay algo que podemos decir respecto de esto es que ha sido poco republicano en general el resultado incluso es poco republicano el resultado es tan malo que Boric el mismo Boric el mismo presidente se abre o a la posibilidad de usar la estrategia comunicacional de apruebo para cambiar que es como insólito cuando tú estás hablando apruebo para cambiar o sea vamos a probar para mejorar dijimos nosotros perdón apruebo para reformar pero eso es una cosa pero mira René si una cosa en la vida en la vida cualquier texto constitucional puede sufrir modificaciones porque cambian las circunstancias en el tiempo eso es indiscutible y nadie pretendería lo contrario pero una cosa es eso y otra cosa es que tú antes de empezar antes de siquiera que se haya sometido a plebiscito decir que no se preocupen aprueben porque lo vamos a cambiar ¿cómo será de malo? oye primero primero hay que valorar hay que valorar no no primero hay que valorar que la convención haya terminado en el plazo que se le propuso ¿no es cierto? el trabajo finalmente fueron nueve meses nada más porque los tres primeros meses fueron del reglamento en pandemia con problemas con enormes dificultades para arrancar sus trabajos eso hay que valorarlo muchísimo gente votando y han logrado y han logrado a pesar de todas las anécdotas y situaciones pintorescas que ocurrieron han logrado entregar un documento un texto que va a ser plebiscitado 30 segundos nos cortan y las ceremonias las ceremonias son muy importantes en términos de comunicación porque finalmente es una puesta en escena de una certidumbre en este caso la certidumbre de que se ha cumplido un proceso en pleno proyecto democrático se va a votar el cuarto muchas gracias Tere muchas gracias José muchas gracias René muchas gracias Fabián muchas gracias Magdalena muchas gracias Pancho nos vemos mañana aquí en cámara nos vemos chao muchas gracias gracias a nuestros auspiciadores a la gente en China Italia Francia Estados Unidos que nos siguen a los seguidores más de 3 millones de reproducciones chao que estén bien nos vemos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!